Con un número reducido de ciclistas se llevó a cabo la actividad recreativa organizada como parte del Festival Usted del Valle. A diferencia del año anterior que tuvo una amplia participación, este año fueron muy pocos los que llegaron. Esta actividad de ciclismo recreativo familiar navideño se le dio ese nombre con la idea de que vinieran los niños, las familias a andar en bicicleta un rato por algunas comunidades del cantón, algunos barrios céntricos, es una ruta de 20 kilómetros que parte de acá del parque. La actividad estuvo a cargo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, quienes explicaron que tienen varios meses trabajando en esta actividad, por lo que no se explican sobre la poca presencia de ciclistas. Esta actividad se viene programando desde agosto, no sé qué pasó, ¿verdad? O sea, no tengo explicaciones porque no llegó la cantidad de ciclistas que se requieren o se requerían para una actividad tan importante como el día de hoy. Bueno, habrán sus explicaciones, sus causas, ¿verdad? Yo esperaba hoy mínimo unos 200 ciclistas el día de hoy disfrutando de esta actividad, de este fin de año de fiesta que tenemos aquí en el cantón de Pérez Celedón. Pero con los que llegaron, con eso se hace la actividad y eso es importante también. Quienes asistieron dijeron que esta es una buena oportunidad para compartir en un deporte que les apasiona. A pasar un buen ratito, hacer ejercicio un rato también. ¿Le gusta el ciclismo? Sí, claro. Tengo como cinco años ya de practicarlo. ¿Vino el año pasado a la primera edición de esta carrera? No, no, no. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. ¿Qué le parece? Muy bien, ¿verdad? Esperemos con esta tarde tan bonita que todo salga bien. Muy bien para venir a participar y ejercitarte un poco, ¿verdad? Y no, lo principal, ayudar a la comunidad y al pueblo. Está bonito, es bonito como para parte de las actividades de fin de año, reunir a todos un sábado entre familias es bonito. Bueno, me llama la atención ver el canal como patrocinador. Sí, ya tenemos dos años con el canal de patrocinador, entonces agradecerle a don Franklin que siempre nos ha apoyado y nos tiene aquí todavía. Para esta actividad se cuenta con el apoyo del Comité de Padres de Familia. Porque la patica que se recoge es a beneficio de los muchachos que corren Juegos Nacionales, ¿verdad? Bueno, eso es importantísimo también. Sí, claro. De hecho, desde los últimos años hemos logrado un montón de cosas gracias al apoyo también de muchos padres y el comercio que nos ha llevado un montón, la municipalidad que nos ha abierto las puertas, pero esta vez es parte, digamos, seguimos siendo de lo mismo, pero ha sido parte del Comité Cantonal, igual ellos nos han apoyado un montón. Y somos un grupo que entre padres y comité cantonal hemos logrado un montón de cosas, ¿verdad? Los recursos que se generaron es para apoyar a los atletas en el proceso de Juegos Deportivos Nacionales. Básicamente es principalmente cuando hay salidas. Cuando nosotros vamos a Juegos Nacionales, el hospedaje se hace en villas olímpicas, en un aula, hay que quedarse todo un equipo y la idea es más bien con estos fondos, con la colaboración de comisión de ciclismo y poder llevar a los muchachos a un lugar más cómodo, cabinas, hotel, en donde podamos tener a los muchachos con mejores condiciones para poder obtener, estar mejor y poder rendir más en la competencia. Los organizadores esperan seguir con esta actividad en el 2018. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!